Estamos haciendo ceviche con chuleta A ver enseña César, César, enseña Al estilo César Porque parece que me está trazando como Ultraman Me está cagando Y ahí Charapa haciendo su ceviche A los Charapova Y estos buenos cocina y la basura de Ultraman jala No, esto es un rejito para que tomo No, no, para aquí Para aquí Esto es como aquí, huevón Si por eso la sal y esa picante es también Para esto es poder Y puedo atrasar, que puedo Mirá que el texto baja Este porque lo baja, porque lo baja